Aprendí a jugar Valorant ayer y me gustó mucho el juego, güey. Voy a estar jugando más seguido. Ay, Google, te damos la bienvenida a contenido exclusivo. Mira, ¿se volvió miembro otra vez? Ya me he perdido dos domingos de placer escuchando memes. Ahora con el miembro lo voy a ver mañana. Ají, Jucú. ¿Cómo que vas a ver memes con el miembro? Qué ped... Qué habilidad es esa, güey. Ese vato tiene más talento que el 99% de los tiktokers, güey. Ese vato ve memes con el miembro. Vapear es malo. Ver películas en Cuevana también es malo. Y ahí andas, ¿verdad, p***, Alejandro? No me vengas con tu p*** moralismo aquí, por favor, eh. Bueno, ya estuvo bueno. Vamos a poner esto, Pacuán. Vamos a ir acomodando esto para hacer el cambio de escena. Y nos vamos. ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo estaba? Estaba así, ¿no? A la vez se lo moví sin querer. Cambiamos la escena y vamos con los clipsios graciosillos. Vamos a echarnos unas risas. Ojalá te eniglará antes los clips de hoy. No le pueden anotar, güey. Les fui y le robó una de esas malas. Les fui y le robó esa p*** para la competencia de escobas. A la vez el video anticonceptivo, está cabrón. Les hago y le robó una de esas malas. No le pegue. Eso... No le pegue. No le pegue. Jajaja. 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 Superísimo ese. Ese padre que son un pedo. Yo queriendo entrar al cielo. Dios historial de Google. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Jajajaja! 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 ¡Jajaja! ¿Qué esestro? No sean así. ¡Jajajaja! 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 ¿Iphone 15 looks crazy? El iPhone 15! ¡Perro! ¡Qué parasita! ¿Está cerrado? Nos vamos a Monterrey, chat Nos vamos a Monterrey en este momento Ya chingue Vámonos, Paquito Consigue la dirección del Guateque, por favor En Monterrey Es Mujer del Pecho Y la va a plato No, güey Es que lo he visto, viejísimo A ver, a ver Chile, país en donde las mujeres Se creen las princesas de Disney Y toman como los piratas del Caribe Una mujer se tiró un pedo mientras lo operaban Y provocó un incendio Pues esta noticia sí que es real No como esa de la que hablamos el otro día En la que un hombre dejaba tuerta a su mujer Porque se había tirado un gasetillo Mientras se ponía un supositorio Y los clips ya se acabaron ahí, güey Así que ahora toca ir por los comentarios de TikTok Veo los directos con mi sobrino Y ahora no deja de decir caldito popó Caldito popó Vamos a hacer unas camisetas que diga así Caldito popó, güey Ponemos esto pa' acá Ya descansamos lo suficiente, güey Para terminar en chiquinga, güey Porque van a haber muchos TikToks, güey ¿Qué prefieren? ¿El calor o el verano? O sea, para mí son dos cosas distintas ¿Qué prefieren? ¿El frío o el invierno, chicos? Dale Dale ¿Qué preferís? Dale, elegir No, son re tontos Porque no me escuchan lo que quiero decir Compro calor y verano A mí no me gusta Yo te entiendo A mí no me gusta el calor Pero me gusta el verano A mí me gusta el verano Y me gusta el calor Ahí va ¿Qué preferís? ¿La comida o comer? No, son re tontos ¿Qué prefieres? ¿La comida o comer? ¿Qué prefieres? ¿El hombre araña o Spider-Man? ¿Qué preferís? ¿Escuchar u oír? ¿Qué preferís? ¿La música o las canciones? ¿Qué prefieres? ¿Manejar o conducir? A ver Eso sí es diferente, güey Manejar, güey Es una cosa Y conducir es otra, güey Manejar es simplemente Saber cómo mover un carro, güey Un auto, un coche Una moto, güey Conducir, güey Es saberte los reglamentos De circulación, güey Saber cómo Sabes El orden de los semáforos, güey Sabes Los colores El color de las señales ¿Qué significan? Eso es saber conducir, güey Se da el paso Y la chingada Ahí sí Te equivocaste, Bombi Bombi, vale Manejar y conducir Son cosas diferentes ¿Tanto show con este filtro? A la bestia, güey De azteca a estética De Juan Pérez a John Phillips Señores, llego a mi casa Y me encuentro esta pedrita Ese Fearlight es un salvaje No, yo traje el encendedor Toma, mija, porque... ¡Ay! Pon tú a la loca De volada la sarco El verdadero Snoop Dogg A huevo ¡Ay! La grabadora Pobrecita, güey No Apenas iba a dar el primer pago Apenas iba a poner melicón ¿What? ¡Ja, ja, ja! ¡Lo soñí! ¡Puros ancianos, güey! ¡Wey! ¡Qué curado, güey! Estar tuneado a las sillas, güey Eso es envejecer con estilo, güey Se hacen llamar El Escuadrón de la Muerte ¡Ja, ja, ja! ¡Rápidos y pensionados! Más viejos y más rápidos que nunca ¡Ja, ja, ja, ja! Rápidos Rápidos y pensionados ¡Ja, ja, ja! La carrera del siglo O sea, tantos mancos corriendo O sea, tienen como pedos en la pierna, pues ¡No! A ver A mí no me engañan Andan en malos pasos ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, güey! Si había visto eso, güey Que están manejando con un sartén, güey Tan curado No sabía que ya existían los simuladores para mujeres ¡Ja, ja, ja! Lo cierto, lo cierto A sumar al volante de mi mamá ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! Lanza una bola A sumar al volante de mi mamá Un brazo muy flexible, güey ¡Ay! Le pone un chingazo en la cara, güey Una flexibilidad extraordinaria Ah, no, eso no es, güey Había uno que le pone un pelotazo en la jeta A un güey Está en zarra, güey El béisbol debería ser eterno ¡Ja, ja, ja! Vieron el perro ¡Ja, ja, ja! El perrito, güey Es una inteligencia artificial, ¿no? Que va a ser como una animación o algo ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Respiración en el maleante Quinta postura celular y cartera A ver, el hombre araña Este será otro del multiverso De los hombres araña Que se parten la madre Dime que sí ¿What? Tremendo sentido arácnido, güey Necesitamos el video en cámara lenta, güey ¿Qué fue eso? Eso es Después de Spider-Man lejos de casa Se estrena Spider-Man de fiesta en mi casa ¡Ja, ja, ja, ja! En efecto, es Spider-Man Sí es, güey Sí lo es No estoy acostumbrado a ver videos de imitadores De Spider-Man haciendo piruetas Así que termina en bien ¡Ja, ja, ja, ja! Si me dice que es Spider-Man Yo le creo ¡Ja, ja, ja, ja! Es que nomás se mamó, güey ¡Ah, la bestia! Ni Matusalén se te veía tanto ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cuándo te enteraste Cuando te enteraste Que te casaste con la Madre Tierra? Antiguos espíritus del mar Transformense en el cuerpo decadente En Moonra El inmortal Mamá Coco ¡Ja, ja, ja! Todo bien Pues muchas gracias por ver hasta el final Muchas gracias para los que donaron Los que se suscribieron Los que dejaron su like Los que se volvieron miembros Y todo lo demás Sale pues Y yo soy Juan Gutiérrez Y nos vemos en el próximo Directo Cósmico ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!